Contentos como siempre en Merlo y estamos acostumbrados y seguimos a iniciando obras que van a ser para nuestro distrito y para los chicos de esta comunidad de Merlo Norte que hace años que veníamos trabajando para tener esta concreción hoy. Estos terrenos son cedidos a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para que aquí pueda funcionar un jardín de infantes. Seguramente va a ser el jardín 957 que vamos a tener en Merlo. Va a tener cuatro aulas, o sea que vamos a contar con un lugar para una matrícula de más o menos 240 chiquitos para esta zona de Merlo Norte. Ingeniero Roberto Puciani, quien es el encargado de la obra de este nuevo jardín, ¿cuáles son los trabajos que se están realizando en la actualidad en el terreno? Bueno, una vez terminado el movimiento de suelos y la compactación de la tosca, lo que se hizo es el replanteo de las bases y ya la excavación de las mismas para proceder al llenado de bases para la próxima semana. Son bastante profundos estos pozos, ¿no? Sí, es lo que determina el estudio de suelos, pero nos encontramos con un suelo bastante firme. Estamos en un metro cincuenta más el tema de la compactación, puede llegar a tener entre un metro cincuenta y un metro ochenta de excavación. Estas estructuras siempre se prevé el sobredimensionamiento un poco también para prever también alguna posible expansión de la escuela o alguna construcción a futuro. Pero esto está hecho mediante un cálculo, mediante un estudio de suelos, un cálculo estructural y es lo que nos está marcando que hagamos este tipo de estructura. Ingeniero, ¿cómo se va a disponer el jardín? ¿Cuántas salas tendrá? Va a tener cuatro aulas, cada una con un sanitario interior exclusivo para los alumnos, un Zoom, que es un salón de usos múltiples, un sector de dependencias o de servicios que está conformado por una cocina, una sala de preceptores, un baño para chicos de discapacidades diferentes, una sala de preceptores y una sala de máquinas que es donde va a estar alojada todo el sistema de calefacción que va a llevar la escuela y el abastecimiento de agua y la parte eléctrica. Bueno, ¿con una capacidad para cuántos chicos más o menos? ¿Se calcula eso ya? Se calcula más o menos 30 chicos por aula, tiene un espacio bastante generoso. ¿Cuál es el plazo estimado de la obra? El plazo son ocho meses. El plazo está calculado en días corridos. Hay que calcularle también los días de lluvias, en los que no se puede trabajar y eso, bueno, pero para ir redondeando, calcularle 10 meses. 10 meses de obra los vas a tener seguros. Mencionó que el lugar está preparado para, en un futuro, realizar cambios o quizás que se agrande un poco más. Claro, una vez pasado el periodo de garantía que la escuela pasa, la unidad ejecutora pasa al consejo escolar, ellos disponen a futuro, por intermedio del municipio o quien corresponda, si hay alguna ampliación o alguna modificación, se puede hacer sin ningún tipo de problema.